Un proyecto muy importante para el sector bananero, pero básicamente para toda la línea noroeste y el sur del país donde produce banano, el caso de ASO. Y es que la Unión Europea ya aprobó, y las autoridades dominicanas también lo hicieron, un proyecto que se llama BAN, que se llama Medidas de Acompañamiento de Banano. Bueno, ese proyecto va a tener una gran envergadura en el sector bananero dominicano, porque estamos hablando de 16.3 millones de euros. A la tasa actual del euro, estimamos que son más de 800 millones de pesos que se van a invertir en el sector bananero. Es una donación de la Unión Europea, y en nuestro plan estratégico lo que hablamos es de que con ese dinero los resultados que podamos tener sean para mejorar la productividad y la competitividad de la industria bananera dominicana. Aparte de eso, de ese plan, que ya es un hecho, hay dos licitaciones que la Unión Europea publicó y que se van a ya evaluar en septiembre para iniciar los trabajos de ese proyecto. Va a ser en septiembre la licitación. Eso quiere decir que inmediatamente esa licitación se haga, esperamos que antes de finalizar el año, ese proyecto se comience a implementar. Una de las cosas que hemos tenido preferencia para ese proyecto es que la agencia, la institución o las instituciones que vayan a implementar el proyecto lo hagan aquí en nuestra zona de Maho. Eso va a generar empleo, va a generar muchas actividades para los profesionales y eso va a ser de mucha importancia, de mucha trascendencia para nuestro sector, porque vamos a abaratar los costos de los insumos y que los productores puedan producir más. Por otro lado, también hemos estado en negociaciones con las autoridades del gobierno y básicamente con el gobierno central, con nuestro presidente, el honorable señor Danilo Medina. Y en base a esas negociaciones hemos logrado también un acuerdo con las autoridades del Banco de Reserva para inyectarle, para prestarle a los productores unos 400 millones de pesos que van a ser de manera colectiva o asociativa, se van a prestar a los productores debido a sus asociaciones y empresas exportadoras. Eso también ya es un hecho. Ese proyecto también va a comenzar en el próximo mes de septiembre, esperamos. Para eso el banco está adecuando sus oficinas en la zona para darle un mejor servicio a toda la actividad bananera. ¿Y le interesa un poco blando para los productores? Muy blando. Estamos hablando de un 9% porque son instrucciones precisas del presidente Danilo Medina para apoyar a todos los grupos bananeros, a todas las asociaciones. ¿Y de qué tiempo piensa ya el poder en marcha ese plan? Eso esperamos que ya en septiembre ya esté funcionando. Lo que estamos nosotros aquí en la asociación es poniéndonos de acuerdo a ver cómo va a ser que se van a prestar y cómo le vamos a garantizar al banco el retorno de ese dinero. Ya los hemos hecho porque tenemos la experiencia del Banco Agrícola donde más del 95% del dinero que se le prestó en el pasado cuando las tormentas de Olga y Noel ya han sido pagados. Entonces esperamos también que este préstamo va a tener un gran éxito para el sector. ¿Han cumplido ustedes con las exigencias del mercado europeo sobre la producción sanera? Oh, sí, sí, sí. Ahora mismo este año ha sido muy positivo para la producción de banano en la República Dominicana. La única limitante ha sido básicamente los incrementos de los costos. Los productos están ganando menos y que en estos momentos ahora mismo nos está haciendo falta fruta porque las fincas están todas en un periodo de producción baja pero los precios se han mantenido y los productores están vendiendo su banano sin ninguna dificultad. ¿En qué posición estamos nosotros en la República Dominicana con la exportación del banano? ¿Estamos calados en los últimos días? Bueno son dos cosas a nivel de producción de años anteriores este año creemos que va a haber un incremento en la producción creo que se va a producir alrededor de un 12 o 15% más que el año pasado. A nivel mundial ustedes saben que nosotros somos un país muy pequeño en producción de bananas pero sí estamos incidiendo mucho en el mercado. ¿Dónde se lo agradece? Yo quería aprovechar para informar a los productores que toda esta información que estamos dando la estamos preparando ya una asamblea de adobo banano que próximamente se va a convocar a todos los productores para que conozcan lo que está sucediendo en el sector lo que adobo banano está haciendo por sus productores que estén pendientes que la vamos a convocar para esa para esa asamblea. Hay algo también que se me va a decirle y es que el presidente también nos prometió que se va a trabajar para abaratar el costo del gasoil y una de las maneras que él propuso es de ver cómo se devuelve el impuesto que se paga por el gasoil inclusive nos dijo nosotros los exportadores no podemos estar exportando impuestos porque eso es un problema una distorsión en la economía y él está muy claro en eso y tenemos paciencia de que la situación de combustible se va a resolver sin subsidio pero sabemos que se va a resolver él lo prometió y sé que no que él no va a cumplir Muchísimas gracias Gracias por ver el video